La recomendación es estar muy pendiente de la información que estamos generando del gobierno cada seis horas. Gracias. Esta tarde, y a pesar de las lluvias torrenciales pero todavía dispersas que caen en la ciudad, producto del acercamiento del huracán Rina, Filiberto Martínez, el presidente municipal, y la mayor parte de sus directores de área, realizaron un recorrido por una de las zonas inundables del fraccionamiento, la Guadalupana, para constatar el funcionamiento de los pozos de absorción que fueron construidos para evitar que este populoso sector se viera afectado por las lluvias y máxime en estos momentos. Se detectaron las zonas inundables, es ir, verificar que el pozo de absorción se haya terminado, esté en proceso de inicio, esté a un porcentaje determinado de construcción, porque aún en estas 48 horas posibles se pueden ir terminando cuando menos eventualmente. El municipio solidarense declaró esta tarde que se recorrerá también mañana de ser posible Villas del Sol, que es otro fraccionamiento que se ha visto inundado por las lluvias y ante la falta de pozos de absorción, lo que mantiene molesta a la población. Informó además que los constructores de este fraccionamiento estarán presentes para que den la cara a sus clientes e inicien los trabajos de construcción de los pozos de absorción luego de asegurar que los trabajos para evitar inundaciones que está realizando el Gobierno Municipal les serán cobrados a los desarrolladores de vivienda de cada fraccionamiento en donde el Gobierno Municipal realice los trabajos que debieron de haber hecho ellos. En estos momentos, el municipio solidarense Filiberto Martínez aún continúa recorriendo la ciudad y los puntos críticos y donde probablemente pueda inundarse con las lluvias del huracán Rina.